El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, han resaltado que el acuerdo alcanzado sobre la gestión de la estación depuradora de Boca Barranco en Ginamar es el resultado de una actuación conjunta de los ayuntamientos afectados, en la que el Consejo Insular de Aguas ha hecho de intermediario entre todas las partes que la usan y también todas las infraestructuras que hacen que lleguen allí las aguas negras desde varios municipios. Según publica Canarias 7, Morales resaltó que se ha intervenido y se ha solucionado un problema de vertido importante y que generaba contaminación en el litoral de Telde. Asimismo, indicó que en el Plan Especial de Inversiones que el Gobierno Insular pretende aprobar antes de 2017 por un valor de 41 millones de euros y en los proyectos a financiar con cargo al IT, incluirán obras de desalación y depuración, en referencia, entre otras actuaciones, a la creación de un emisario submarino en Boca Barranco. Precisamente porque no existía, esos 2.500 o 3.000 metros cúbicos diarios de aguas fecales eran vertidos en el mar, donde siempre era visible una evidente mancha canela y fétida. La justicia ha condenado en firme al Servicio Canario de Salud a indemnizar con 500.000 euros a una vecina de Telde que se quedó tetrapléjica después de que tras seis visitas a urgencias no supieran diagnosticarle una lesión medular. La sentencia dictada por la magistrada María del Carmen Blanco estima parcialmente el recurso interpuesto por la abogada María de Los Ángeles Ramos y no ha sido recurrida por la Administración Autonómica ante lo incontestable de sus argumentos, que de hecho el Servicio Canario de Salud ya ha abonado a la afectada la cantidad principal y solo está pendiente de ingresar los intereses para zanjar el proceso. Según detalla la resolución judicial, la afectada, una vecina de Telde, acudió en seis ocasiones a los servicios de urgencias de su centro de salud y del hospital insular entre el 22 y el 31 de enero de 2009, aquejada de fuertes dolores en las cervicales y no recibió más que diagnósticos erróneos y prescripciones de analgésicos hasta que el 31 de enero se evidenció que tenía una hernia discal de gran volumen. A consecuencia de ello sufrió una grave lesión medular y en la actualidad está tetrapléjica y totalmente paralizada, siendo incapaz de realizar actividad alguna por sí misma. El Comité de Huelga del Instituto Tecnológico de Canarias exige mantener los términos del acuerdo aprobado por los trabajadores en la asamblea celebrada el pasado 11 de julio, según afirma Comisiones Obreras en un comunicado. En caso contrario, habría que volver a votar el documento alterado por la gerencia del ITC, ya que éste cambia sustancialmente lo que se votó. El Comité desmiente a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias cuando afirma que el Comité de Huelga aceptó dichos cambios. Asimismo, considera inapropiado que el Gobierno canario acusa a los trabajadores de pretender paralizar o dilatar la firma del acuerdo cuando las actas del Tribunal Laboral Canario consta que fue la gerencia del ITC quien solicitó el aplazamiento de la reunión del pasado viernes y cuando fue la gerencia del ITC la que argumentó que el documento no podía firmarse porque no contaba con la aprobación del Gobierno. Según Comisiones Obreras, el comité está plenamente dispuesto a firmar el documento inmediatamente si se trata del aprobado por los trabajadores, máxime cuando la propia gerencia reconoce que los cambios no son sustanciales. Para el Comité de Huelga, la gerencia del ITC tiene dos opciones o elimina las alteraciones añadidas al documento con posterioridad a la votación o acepta que se tenga que volver a votar el documento alterado. La decimosegunda muestra de cortometrajes San Rafael en Corto que se celebra en el Teatro Municipal Víctor Jara entre el 12 y el 18 de noviembre abre el plazo de admisión de trabajos para proyectar en su nueva edición y hace una invitación abierta a participar a profesionales y aficionados del mundo del cine de todas las islas a presentar sus creaciones hasta el próximo día 31 de agosto. Organizado por el colectivo Gran Angular Canarias con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía, los coordinadores pretenden que esta nueva entrega continúe ofreciéndose como un espacio para que los directores canarios puedan presentar sus obras. Los requisitos para participar en esta nueva edición a la que se puede presentar cualquier persona que desee exponer una obra cinematográfica propia son que cada participante podrá presentar una única obra en los formatos indicados dentro del plazo exigido. El tiempo de duración de cada cortometraje no podrá ser inferior a 30 segundos ni superior a 6 minutos, títulos de créditos incluidos. Las personas interesadas en participar en esta decimosegunda edición de la muestra de cortometrajes San Rafael en Corto pueden consultar todas las bases en la web del certamen granangularcanarias.com La alcaldesa Carmen Hernández ha firmado este lunes un decreto por el que proceda el nombramiento de nuevos concejales de distritos. A partir de ahora Eloy Santana, edil de limpieza, se hace cargo del distrito casco mientras que Saraiva Leal asume el distrito centro. El vicealcalde Alejandro Ramos, que ostenta el área de obras públicas, será el responsable de medianías y Juan Martel estará al frente del distrito cumbre. Cierran la relación Marta Hernández, que será a cargo de Ginamar, y Diego Ojeda, que se convierte en el concejal responsable del distrito costa. Pese a que los nombramientos se anunciaron para septiembre de 2015, las concejalías de distrito permanecían vacantes desde la toma de posesión del actual grupo de gobierno hace ahora ya más de un año. A principios de 2016 se llegaron a designar a los titulares de cada sector, pero la salida de más portel del del Ejecutivo en marzo de este año ha obligado ahora a una reestructuración. Tras el decreto de alcaldía, la designación de los concejales de distrito tendría que recabar previsiblemente la autorización del Pleno Municipal. El siguiente paso sería conformar los consejos de cada uno de los seis distritos en los que está dividido el municipio. Órganos de participación ciudadana, con los que cuenta Telde, y en los que están representados entidades, colectivos y vecinos, creados a raíz de su declaración como gran ciudad. El Ayuntamiento de Mogán no abrió el expediente de caducidad del proyecto de obra del paseo de la playa de Tauro, como tendría que haber hecho en 2013, tras cumplirse dos años desde su concesión. Según ha publicado la provincia, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas investiga las irregularidades denunciadas por la Guardia Civil en la autorización que la demarcación de costas otorgó a la empresa Anfi para transformar la cala de piedras de Tauro en una playa artificial. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha explicado que a su ayuntamiento solo le compete el paseo marítimo anexo a la playa que obtuvo licencia en 2011, otorgada por el anterior grupo de gobierno y condicionada a la corrección de una serie de deficiencias del proyecto de regeneración. Estas deficiencias quedaron subsanadas en 2015, cuando se presentó nuevamente el proyecto de regeneración, pero el técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano Rural ha cuestionado el permiso porque no se caducó a los dos años. El proyecto de construcción de la playa artificial de Tauro incluye el paseo marítimo, los servicios de temporada y los comercios, motivo por el que la pasada semana varios agentes del CEPRONA solicitaron el expediente del paseo al Ayuntamiento de Mogán por orden de la Fiscalía. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado el convenio de colaboración entre la institución insular y el Gobierno de Canarias para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia para el ejercicio 2016, con un incremento de 253 nuevas plazas más 30.000 horas de atención domiciliaria especializada, según informa la consejera de Política Social y Accesibilidad, Elena Mañez. El Cabildo destina a la financiación del convenio algo más de 17 millones de euros, 1,4 más que en 2015, que sumados a los 35,2 que aporta el Ejecutivo Regional, hacen un total de 52,2 millones de euros para el convenio. Por sectores, el incremento de plazas en centros y hogares se distribuye en 161 plazas para mayores, 25 para discapacidad y 67 para salud mental. En cuanto a las 30.000 horas para la atención domiciliaria especializada, servicio de nueva creación y pionero en Gran Canaria, y que va a acercar al entorno de la persona usuaria la atención a la dependencia, se distribuyen en 1.500 horas para mayores, 4.500 para discapacidad y 24.000 horas para salud mental. La séptima edición del evento Cinemas Food, que se desarrollará entre el 1 y el 4 de septiembre en el entorno del Parque Santa Catalina, programará 50 películas en un certamen que, como años anteriores, combinará el cine al aire libre y la gastronomía. Sobre su programación cinematográfica, el representante de la productora Hub Iniciativas Culturales, Javier Suárez, organizador de esta cita, que cuenta con un presupuesto de 180.000 euros y que a finales del próximo mes de agosto dará a conocer su oferta gastronómica, ha destacado que el pasado año 50.000 personas participaron en este evento, que espera mejorar esa afluencia. Entre las proyecciones más destacadas que se exhibirán al aire libre, destacan El Despertar de la Fuerza, la última entrega de la saga de la Guerra de las Galaxias, Truman con cinco premios Goya en 2015, La Habitación, Mad Max, Furia en la carretera y Marte. Gran Canaria presentará a la convocatoria del ICTE una propuesta de máximos cuantificada en 120 millones de euros, dado que el decreto del Gobierno de Canarias establece que solo se financiará la mitad y la isla considera que según los criterios de reparto del REF le corresponden 60 millones de euros, si bien serán los menos según lo que conceda a decisión del propio Gobierno y de las universidades. Así lo decidió la Asamblea de Alcaldes del Consejo de Corporaciones Locales del Cabildo de Gran Canaria en una sesión celebrada ayer tarde bajo la presidencia de Antonio Morales. El Gobierno ha establecido dos posibles líneas a las que acogerse, por un lado proyectos en referencia a obras concretas y cerradas, y por otro a programas relativos a líneas de actuación abiertas y flexibles. Ambas líneas son incompatibles entre sí. Además, en el caso de programas, la opción elegida por Gran Canaria para presentar una propuesta global, el Gobierno solo financiará la mitad en el caso de las Islas Capitalinas, el 80% en el caso de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, y hasta el 90% a La Gomera y El Hierro. Por este motivo pusieron en común la posible discriminación que establece el decreto entre municipios de similar población por pertenecer a las islas no capitalinas o capitalinas. Dado que los proyectos independientes, el Gobierno si los financia al 100%, no se descarta estudiar una propuesta global para Gran Canaria, pero presentarla finalmente bajo la figura de proyectos. Los bomberos del Parque Zonal de Telden, La Garita, contarán con los mismos procedimientos operativos que sus homólogos del resto de bases del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Con los procedimientos estandarizados, el Consorcio mejora la seguridad de los bomberos, así como la eficiencia y la coordinación en aquellas emergencias en las que intervienen dotaciones de varios parques de bomberos, según destacó el consejero insular de emergencias Juan Manuel Brito. Con esta medida, el cabido da respuesta a una de las demandas del colectivo de bomberos de Gran Canaria, que siempre ha reivindicado la necesidad de contar con procedimientos reglados homogéneos. Para que los procedimientos operativos se elaboren de manera participativa, formarán parte del grupo de trabajo el responsable del área de dirección y coordinación de operaciones, el responsable del Departamento Técnico Operativo de Emergencias, un técnico de prevención y gestión de riesgos, un suboficial y sargento, tres cabos, tres delegados de prevención del Comité de Seguridad y Salud y un secretario. Las funciones de este grupo de trabajo serán las de proponer la elaboración de los nuevos procedimientos o instrucciones técnicas y proponer su método de implantación, además de analizar y proponer mejoras de los procedimientos e instrucciones ya existentes. El municipio de Mogán ha conseguido la renovación de la bandera azul en la modalidad de puerto deportivo del puerto de Mogán. La distinción para el periodo 2016-2017, que ondea desde ayer martes 26 de julio en el puerto deportivo, se suma a las dos banderas azules en playa de Mogán y en Amadores. Este distintivo reconoce la calidad del litoral de Mogán por el cuidado de la costa, el acondicionamiento y los servicios públicos. También hay que tener en cuenta que se va a continuar mejorando la zona con la inversión de 80.000 euros, que realizará varias actuaciones, entre las que se encuentran el cerramiento del varadero de la zona pesquera, el proyecto de reordenación del muelle de Poniente y el nuevo plan de ordenación del puerto de Mogán. El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, mostró sensaciones contrapuestas a la conclusión del partido de ayer, en el que Las Palmas perdió por 0-1 ante el Tenerife. Por un lado reconoció el esfuerzo de sus jugadores, pero tampoco quiso pasar por alto jugadas del adversario, que le llegaron a lo más hondo, al entender que no eran de recibo en encuentros de este tipo. Al técnico le pareció lamentable la actuación de varios jugadores del Tenerife, que dieron patadas desproporcionadas siendo un partido amistoso. También expuso que antes del partido había hablado con el entrenador del otro equipo para evitar este tipo de acciones, pero sus palabras quedaron en saco roto. Centrado en lo que dejó la Unión Deportiva, suprayó que el Tenerife ha ganado porque ha marcado un gol más, se han defendido muy bien y aprovecharon sus contras, pero los jugadores de Las Palmas han sufrido mucho con tantas interrupciones y son más técnicos que ellos. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la consejera de Recursos Humanos, María Isabel Santana, presentaron el plan de personal de la Corporación Insular para los próximos cinco años. El nuevo plan de recursos humanos del Cabildo de Gran Canaria, denominado RH Plus, y que tendrá una vigencia de cinco años, premiará anualmente las buenas prácticas de sus empleados, fomentará el teletrabajo para quehaceres administrativos y sacará convocatoria pública a 31 plazas en 2016. Estas son algunas de las 54 acciones incluidas en esta iniciativa, que se desarrollará en base a la consecución de 14 objetivos segmentados en tres ejes y con la que, según ha explicado el presidente de la Corporación, se tratará de paliar la pérdida de las 60 plazas que se amortizaron en la pasada legislatura. Morales ha destacado que en el marco de esta coyuntura, en la que se ha vaciado de personal a los servicios públicos, con la consiguiente sobrecarga del personal que ha conservado su puesto de trabajo, el peso de este capítulo en el presupuesto insular es en la actualidad del 12% de las cuentas de la institución, que posee 1.488 empleados con una media de edad de 49 años, la mitad de ellos laborales, y soporta una tasa de interinidad del 21%. Promover más oportunidades para el acceso al empleo público, acercar la corporación al ciudadano, mejorar su gestión interna y disponer de un personal más capacitado y mejor formado, cuestión que se relacionará con su desarrollo profesional, son algunos de los pilares de este nuevo Plan de Recursos Humanos que comenzará a aplicarse esta legislatura y supondrá el primero de una institución pública canaria que incorpore el teletrabajo entre su personal. Las rebajas de verano atraviesan su ecuador y el comercio canario celebra ya que las vendas han aumentado entre un 6 y un 7% respecto al año pasado, por encima de sus previsiones iniciales. El sector confía en mantener el vigor en lo que resta del año, con lo que se consolidaría el cambio de ciclo de la economía canaria. El secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución, Alfredo Medina, reconocía ayer que las rebajas de verano han confirmado que la reactivación del consumo sigue avanzando. Las ventas en el primer mes de esta campaña concreta han crecido en torno a un 6% en los grandes establecimientos, con lo que el comercio canario, según recuerda, acumula tres años de aumento de la facturación en las rebajas de verano. Lo que no ha cambiado es el protagonismo en las ventas de la moda y confección, siendo el reclamo fundamental de las rebajas. Hasta el próximo 21 de octubre permanece abierto el plazo de presentación de obras del concurso Gran Canaria Series de Obra Gráfica 2016, convocado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, con el fin de apoyar, promocionar y difundir la obra gráfica internacional, así como de contribuir a la difusión de esta ancestral técnica artística y al desarrollo de actividades y propuestas vinculadas a ella. El concurso premiará con 5.000 euros una serie de grabados de tema libre, que constará de un mínimo de tres y un máximo de cinco obras, así como de un diseño reproducible de la carpeta que contenga la serie. Una vez se anuncie el ganador, éste deberá entregar al cabildo tres ejemplares de su carpeta, que pasarán a formar parte del patrimonio artístico de la Corporación Insular. Durante el año 2017, se celebrará en un espacio designado por el Cabildo una muestra colectiva con una selección de las series presentadas en este concurso. Los interesados deberán presentar las obras en el Registro General de la Corporación, ubicado en el anexo a la Casa Palacio. A sus 20 años, Samuel Carmona ha conseguido hacer historia dentro del boxeo canario. El púgil de la isleta no solo ha terminado con una sequía de 48 años sin ningún representante de la provincia de Las Palmas en las Olimpiadas, sino que además se ha convertido en el primero en entrar en unos juegos mediante clasificación. Carmona está protagonizando una trayectoria meteórica y es por ello que se ha estado preparando a conciencia en el centro de alto rendimiento Joaquín Blume de Madrid. Aunque consciente de todo lo que está en juego, tal y como él mismo reconoce, el estilista de la isleta asegura no tener ninguna presión de cara a este nuevo reto que se le avecina. Peleará en la categoría de menos de 49 kilos, peso en el que el cubano Jonais Arquilargos es el gran favorito y viejo conocido para Carmona, ya que se enfrentaron en octubre del año pasado. El boxeador gran canario viajará a Río de Janeiro mañana y lo hará con las ideas claras y sin ponerse techo. Si el púgil volviera con medalla, quedaría grabado para siempre en los anales de la historia como el mayor hito del boxeo canario. Madrid abre la mano y da un respiro a Telde. La fructífera reunión que ayer mantuvieron la alcaldesa Carmen Hernández y la consejera de Economía y Hacienda, la también nacionalista Celeste López, con el secretario de Estado de Administraciones Públicas y altos funcionarios de este ministerio, a cuenta de los ajustes impuestos desde el Ejecutivo Central, han dado los primeros resultados, unos acuerdos que el gobierno local ha trasladado esta mañana a los representantes de los trabajadores municipales. También horas antes, en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales, la primera regidora de Telde dio cuenta a los miembros de la corporación y al público asistente a la sesión ordinaria correspondiente a este mes de julio de esta minicumbre en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fruto de la cual el municipio negociará medidas más asumibles, evita una bajada de sueldos entre la plantilla municipal y salva el futuro de Gestel, además de poderse acoger a un nuevo fondo estatal para sanear sus cuentas. El alcalde de Las Palmas, Augusto Hidalgo, ha asegurado que se están analizando diferentes escenarios y todos en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, a la vista de que el gobierno insular ha impulsado la modificación de la ordenanza fiscal que regula las tarifas por el tratamiento de residuos en Salto del Negro. La intención del Cabildo es que los ayuntamientos paguen 53,33 euros por tonelada de residuos orgánicos, frente a los 26,15 euros que se abonan ahora. A preguntas de los periodistas, el alcalde reconoció que uno de los escenarios que se está barajando es el de la creación de una taza de basura que abonen los ciudadanos de la capital Gran Canaria. Se trata de un impuesto que existe en otros municipios, pero el que en el caso de Las Palmas no se incluye en el abanico de tributos municipales desde hace dos décadas. El importe total de la tasa depende de la cantidad de basura que los ciudadanos generan y depositan en los contenedores grises. El año pasado, el uso del vertedero del Salto del Negro le costó a la ciudad 3,25 millones de euros, pero que con los nuevos precios que impulsa ahora el Cabildo de Gran Canaria, esta cuantía puede ascender hasta los 7 millones de euros. En su opinión, el montante final a pagar por el uso del vertedero, dependerá también del juego de contraprestaciones que se derive del convenio de venta de los terrenos de Salto del Negro y el canon que recibe la capital por soportar esta instalación. Cerca de medio millón de euros del remanente de la Consejería de Educación del Gobierno Canario para becas universitarias se destinará este año por primera vez a ampliar su número de beneficiarios, de manera que 468 alumnos que inicialmente quedaron fuera recibirán la ayuda para matrículas. La consejera de Educación y Universidades del Gobierno Canario, Soledad Monzón, ha informado de esta resolución extraordinaria en una rueda de prensa en la que ha explicado que para esta ampliación se han elevado los umbrales para la renta establecidos en la convocatoria. A 112 de esos 468 alumnos se les rechazó inicialmente su solicitud porque eran personas con indicadores de renta que no superaban los umbrales establecidos para recibir una beca, pero al sumar el indicador de patrimonio sí los rebasaban. Al estudiar su situación se observó que se trataba de alumnos con rentas bajas que habían recibido alguna subvención o poseían alguna finca rústica en herencia. Ahora a estos nuevos beneficiarios se les devolverá el importe que hayan pagado por sus matrículas en el curso 2015-2016. El nadador gran canario del club de natación Jescagua Ingenio, Héctor Santana, volvió a integrar la selección española que recientemente ha participado en los primeros Juegos Olímpicos para personas con síndrome de Down que se han celebrado entre el 17 y el 21 de julio en la ciudad italiana de Florencia. Las expectativas de Héctor eran elevadas después de conquistar varias medallas el año pasado en el Campeonato de Europa, pero en esta ocasión el nadador canario se encontró con una alta competencia y no tuvo la posibilidad de subir al podio en alguna de las seis pruebas en las que compitió. Héctor Santana participó con el equipo español en los 800 metros libres, 100 y 200 brasas, así como los 400, 200 y 100 metros libres. Su mejor resultado lo obtuvo en la prueba de los 200 metros brasa, uno de los estilos más difíciles en los que acabó segundo dentro de su serie y el undécimo de los primeros Juegos Olímpicos y sexto de Europa con un total de 23 participantes. En la larga distancia también tuvo una destacada actuación, ya que Héctor fue el primero en su serie y finalmente el decimocuarto de los Juegos y el cuarto de Europa entre un total de 21 nadadores.